Los rincones de Antioquia, solo deberás jugar desde 3 mil pesos tu superchante o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el 7, 5, 1, 9. Repito, el número ganador es el 75, 19. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.